Ya nos encontramos en Nuestra Casa Rodante con nuestro feliz ganador, Gian Ovilla. Felicidades, de verdad, estamos mucho contentos de que hayas subido con esta Casa Rodante. ¿Cuándo es un Cluster? En octubre. En octubre. ¿Qué es un Cluster? Buscamos un respaldo y un topper. Y respaldo y un topper. ¿Contento te lo hago hasta el momento? Sí. ¿Qué pasó ayer cuando te llamamos por TENIAX4? De primera, dije, ah, no, ya, será, me llamaron de marketing. Dije, vamos a hacer una apuesta o algo así. Y de repente me dicen, no, no, no. Dije, ya, esto es troma, es una estafa, es... Y no, aquí está. Bueno, Gian, estas son las que quedan en la casa. Así que te invitamos a pasar ahora para que puedas hacer. Adelante, te sigo a tu casa. Te sigo a tu casa. Si quiere decir que puede vayas o a tu casa. ¿Cómo le estánotando con este caro? Quien es el experienced wrong. ¡Voy a darkarte, te sigo a tu casa! Goes a tu casa. Gracias.